¡Muy buenas gamers! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en el clásico de la semana y en esta ocasión les vengo a traer el mejor clásico que para mí es el número uno de todos es Star Fox, señores. Míralo ahí, ahí está. Ahí está, lo tengo, Star Fox, señores. Que como todos recuerdan, los que han visto 50 cosas sobre mí sabrán que es el juego que jugué por primera vez en mi vida. Le voy a dar a continuar. El único problema es que no estoy jugando con mando, estoy jugando con el teclado. Será difícil, pero imposible. Ya, 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 sí, ya no sigas hablando. Ese es el primer juego, señores, que he jugado en toda mi vida y la parte que tengo que hacer es llegar a donde está el sol podrido aquel. Cosa que no lo voy a hacer porque sería mucho tiempo y el video no puede durar tanto. Quiero que el video sea emocionante. Corto. Parpadeo a la pantalla, me imagino. No sé si lo capturaría eso. Bueno, aquí están las instrucciones de esta misión. Y la misión, lógicamente, es al jefe, al mando, Fox. Enter Star Fox, señores. Este juego me imagino que mucha gente lo jugó en Nintendo 64. Lógicamente se llama Star Fox 64 porque está en la consola de Nintendo 64. Consola que aún guardo por ahí. Lástima, no tengo este juego en la consola. No lo tengo. No lo tengo. Lo intenté buscar, pero no lo conseguí. Pero lo tengo en mi computadora. ¿Cómo no tenerlo? Bueno, aquí está Fox. Comandando y refiriéndose a las demás personas como Falcon, que ahí lo pueden ver en pantalla. También tenemos a... ¿Cómo se llama este? ¿Pepi? Tenemos a Pepe y él lo dijo. ¿Y viene? ¿Aquí viene? ¿Sleepy? ¡Uh, señores! ¡Sleepy lo tenemos aquí! Y tenemos al mando... Fox. Y vamos a empezar, señores. ¿A dónde se moverá esto? No sé. Ok. Tire una puta bomba. ¡Tire una puta bomba, carajo! Ok, tire una bomba. Eso no es nada bueno. ¡Sleepy, vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Tum! ¡Vamos a ver! ¡Como esto! ¡Claro que sí te voy a ayudar! ¡De nada! Me dice que era Sleepy. Tenía que ayudar a Sleepy. Sleepy me estaba pidiendo ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, se vayan los tres! ¡No! ¡Vamos! Ok. Esto está un poco como antes, creo. No lo sé. No lo sé si eso está como antes. Pero la verdad me siento más cómodo que antes. Y andaba con... Con el mando. Me siento más cómodo. Me siento más cómodo. Vamos, 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 vamos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Quién viene detrás de mí? Vamos. Ya, tiro el blanco. ¿Quién viene detrás de mí? Vamos a darte a ti para que deje de estar molestado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Checkpoint! ¿Por qué no rebasa el puto pendejo que está detrás de mí? ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito bombas porque al final de esto aquí va a haber un problema serio. Vamos, vamos a ayudarte porque sé que estás en problema. Nada, nada, nada. ¡Una bomba, una bomba, una bomba! ¡Boom! Ok, mi Dios, hijo de su madre. Vamos. Ok. Y ahora, los patinadores. Que siempre me caen mal a mí. Siempre me caen mal. Vamos, aquí hay otro. ¿Qué más? Ok, tomé. Está bastante bien. Vamos, vamos a quitártelo, Pepi. Te lo quité de encima. Vamos a quedarnos las marisposas. Ey, 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 ey. Vamos, vamos. Y vamos capturando todo. Me va mejor que bien, señores. Voy a tope. Y ahora voy, limpio y frío, a pelear contra Perico Papo. Vamos. Vamos. Primer disparo con una bomba. Vamos, gira, gira. Siempre llegaba al final antes y giraba. Eso me encantaba hacerlo. Vamos, vamos, está casi frito. Creo que con esta pasada lo puedo matar. Antes me costaba mucho, mucho tiempo matarlo. En la parte de atrás. Eso no me debía dar cuenta. Vamos, vamos, está vivo aún. Pero yo estoy vivo también y eso va a ser bastante fácil. Vamos. Ahí, ahí la parte de atrás. Ahí era que tenía que darle. Ahí era que tenía que darle, carajo. Vamos, esto era todo, señores. Eso era todo. Esa era la misión de Fox, señores. Acabar con este pendejo. ¿Qué tiempo llevo grabando? No lo sé. No lo sé. Vamos a ver qué tiempo llevo grabando. Creo que son seis. Seis minutos, más o menos. No estoy grabando con el mismo capturador. No puedo ver el tiempo. Así que... Vamos a ver si puedo jugar otra misión más. Sin que la cámara se me apague. La cámara no me está grabando bastante bien. Entonces, eso es un problema. ¿Qué tengo? Vamos a ver la siguiente misión. Es... Vamos. Ok, vamos a las rocas. Voy a hacer las rocas y lo voy a dejar ahí. Si ustedes quieren que yo continúe... Ok, continuaré. ¿Por qué no? Vamos. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? No entiendo. Ok, ahí era. No, no conozco el mando. Así que no vayan a culparme. Ok. Porque siempre las personas viven criticando a uno. Ah, ha muerto a alguien. Alguien murió en esta batalla. Misión 2. Esto es el área de los meteoritos. Vamos a ver. Ok. Estos meteoritos están acabando con la nave. Y el deber mío es... Proteger... No, la tierra. Proteger la tierra. Sleepy. Peppy. Y Falcon está muerto. Ya más quedamos... Tres personas vivas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo sobrevivir. ¿Y esto? No sé qué era eso. Vamos a ver. Ok. Ok. Eso está bien. Solamente desviéndome meteoritos por ahora. Yo creo que... A Falcon. Yo... Ok, miren. Vamos. Vamos, 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 vamos. A las putas avispas. Vamos. Vamos a ver. Tú. Estás ahí. Ok. Este era... Si se me hacía un poco difícil. Vamos a ver. Vamos a ver. Bomba. Vamos. Ya yo puedo elegir a qué dispararle. Coger. Ok. Pude. Estas bolas. Puedo esquivarlas fácilmente. Están chocando. Sí. No vengas. No vengas a decirme que me van a... Porruchar estas cosas. Están chocando. Usa el boost para entrar. Vamos. No. No. No puedo meterme ahí. No voy a arriesgarme. Vamos. Vamos. Tengo bombas. Me estaba pidiendo que pisara una tecla. Pero esa tecla yo no sé cuál es. Ahí vamos. Vamos. Fácil. Por ahora. Ahí viene alguien detrás de mí a cagarme la vida. Viene alguien detrás. Vamos. Fácil. Vamos a protegerte. Vaya. Tiro perfecto. Muy bueno. Vamos a ver. De nada. Acá vienen aquellos. Esta arma me favorece bastante. Vamos. El enemigo viene desde atrás. ¡Ey! Casi, casi se atropella contra mí. Ay, la mierda. Vamos. Ok. Haz un barro. Vamos. Ok. Vamos a ver. ¡Bomba! ¡Limpien! La bomba sirve para algo. Para mantener el área libre y protegida. Vamos a ver. Este es su madre. Ok. Vamos a ver. ¡No tengo más bombas! Ok. Creo que esta no la cuento. Esta no la cuento. Esta no la cuento. Esta no la cuento, señores. Vamos a ver. Eso me ayuda. Eso me ayuda. Pero me veo muy, muy, muy mal. Double A. Ok. Defense. Ok. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy llegando, creo Aquí viene Aquí viene algo muy grande Por lo que veo Y sí es muy grande Pues no puedo ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo atinarle ¡No puedo atinarle con esto! ¡No puedo atinarle! No puedo atinarle casi con esto No puedo, no puedo, no puedo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estoy frito! Creo que esto no lo voy a contar ¿Y ahora? No, 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 no Ya dije, no la contaba ¡No la contaba! Bueno, señores Si no me dejan No, no me dejan, no me dejan Así que, vamos a ver ¿Cómo? Bueno, lo voy a dejar en pantalla y simplemente Y nada Espero que hayan disfrutado de este clásico como yo Que la verdad me gustó bastante Que no quiero dejarlo de jugar Bueno Nada, señores No olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta Compartir este video Seguirme en mis redes sociales Y pedir el clásico que deseen Y nos vemos en otra ocasión Y Alex Gamer se despide Diciéndoles ¡Gain Over, señores! ¡Gain Over, en mi opinión! ¡Gracias!